La niña pobre y el diablo. Un día el diablo subió a la tierra para hacer maldades con imagen de hombre, se sentó en una banca del parque a esperar víctimas. A su lado se sentó una niña pobre que vendía dulces y le preguntó, ¿Quién eres tú? El diablo respondió, soy un hombre solitario nadie me quiere porque soy muy malo, pues a mí no me lo parece, dijo la niña y rompió en llanto. ¿Qué te pasa? Preguntó el diablo, la niña dijo, muchas cosas, mi papá está sin trabajo, mi madre está muy enferma, mis hermanitos tienen mucha hambre y nos van a correr de la casa porque no tenemos para la renta. Somos muy pobres, yo vendo dulces para ayudar un poco a mis padres y quisiera una muñeca que venden en esa tienda pero sé que no es posible y siguió llorando amargamente, el diablo le dijo, espérame un poco aquí. Después de un rato regreso con la muñeca la niña feliz la tomó y dijo el diablo, fui a hablar con unos amigos y tu papá tendrá un buen trabajo donde ganará mucho dinero y podrá comprarles una casa. Fui a la farmacia y le van a mandar a tu mamá las medicinas que necesita y fui a la tienda grande de la esquina para que les manden la despensa más grande y surtida que tienen, la niña le dio un gran beso en la mejilla al diablo y le dijo, muchas gracias pero tengo que seguir vendiendo mis dulces, el diablo le dijo, te los compro todos para que regreses temprano a tu casa. Así que el diablo que subió a hacer maldades tuvo que hacer el bien gracias a aquella niña pobre que le recordó que él había sido el ángel más bello, Lucifer.